Hola amigos, Amador Moedano se presentó ayer en Déjate Querer, el programa presentado por Toñi Moreno para intentar una reconciliación con la que fue su mujer durante muchos años, Rosa Benito. Un Amador Moedano que se le vio bastante compungido y bastante acabado, y con la lágrima a flor de piel. Una situación esta que seguramente viene provocada por la guerra mediática que está llevando a cabo su sobrina y donde no está dejando títere con cabeza. Una situación que a Amador Moedano se le echa encima. Un Amador Moedano que llegó a definir a su mujer como el amor de su vida. Una Rosa Benito que por cierto ha tenido años de disputas con el que fuera su marido. Y que llegó a decir incluso que no habría nunca una reconciliación posible. Algo que vimos ayer que puede ser posible después de que ambos se dieran un beso en la boca y abandonar en el plato agarrados de la mano. No sin antes dedicarse frases como Necesito que estés en mi vida de una manera u otra. Necesito que estés cerca de mí. Necesito recuperar mi vida. Eres siempre serás la mujer de mi vida. Palabras de un Amador Moedano que como decimos estaba roto. Rosa Benito también le dedicó hermosas palabras como Nos hemos querido arrabiar. Pero en este déjate querer no todo fue melancolía y amor. Sino también hubo palabras y recuerdos hacia su sobrina. Rocío Carrasco. Y es que Amador Moedano está muy dolido por lo que está haciendo su sobrina a través de la docuserie que firma la fábrica de la tele. El hermano del jurado le ha echado en cara a su sobrina Rocío la nula relación que tiene con sus primos. Y sobre todo dejó claro que tampoco le hizo la vida muy fácil a su madre. Porque para Amador Moedano Rocío Carrasco fue una hija malcriada. También dejó claro que tuvo algún pequeño mal rollo con Pedro Carrasco pero que siempre lo idolatró como persona y como boxeador. En definitiva una noche muy emotiva para Amador Moedano que se reencontró como él dice con el amor de su vida a pesar del chaparrón que le está cayendo encima.